Velada Universitaria Velada Universitaria Un programa de la Dirección de Difusión Cultural Hola amigos, bienvenidos a su programa de Velada Universitaria En esta ocasión nos encontramos grabando desde cabina de transmisión de Radio Universidad En este programa tendremos entrevista con la maestra Betty Orona Y también con la señora Alba Aurora Cabral Medina Quien es madre de familia de algunos de los integrantes del grupo folclórico UGED Maceguani, que es el grupo que coordina la maestra Betty Orona Uno de los grupos que tiene la Dirección de Difusión Cultural Ya que este próximo viernes Ya que este próximo sábado tendrán una quermés artística universitaria Con el fin de recaudar fondos para pues algunas invitaciones de presentaciones que tienen en Tamaulipas Y el próximo año, en el 2024, una invitación que hay para ir a Colombia Entonces los invitamos a que vengan a esta entrevista Y por supuesto, si pueden, acudan a este quermés que se realizará este sábado Aquí en la Dirección de Difusión Cultural a las 11 horas Y le doy la bienvenida a la maestra Betty Orona Quien es responsable del grupo folclórico UGED Maceguani Bienvenida maestra Muchas gracias, buenos días Un gusto que esté aquí con nosotros Y bueno, también le damos la cordial bienvenida a Alba Aurora Cabral Medina Madre de familia de dos integrantes de este grupo folclórico Bienvenida Gracias, buenas tardes Bueno, pues van a tener una actividad muy interesante este sábado, maestra Betty Sábado 18 de noviembre, Quermés Artística y Universitaria Así es, este sábado vamos a tener nuestra tradicional quermés de cada año Ya se nos está haciendo tradición hacerla cada año Y bueno, pues queremos invitar a todo el público en general a que asistan Vamos a tener pues todos los antojitos mexicanos que conlleva una quermés Y aparte vamos a tener un pequeño evento artístico cultural Vamos a tener a la doctora Andrea Montelongo, que ella es cantante, todos sabemos El grupo de niños y el grupo de jóvenes que también presentarán lo que ahorita estamos trabajando Este, programas nuevos Es nada más como una exhibición, nada más Y luego tendremos también una de las alumnas del grupo de danza Que también le gusta cantar Y va a estar también con nosotros, Fátima Iridian Santa María Ella pues canta y pues es lírica, pero canta muy bien también Muy bien Entonces va a haber bastantes números artísticos que se van a presentar en esta quermés Vamos a tratar de hacerlo corto, que no sea muy muy extenso Pero sí como dicen, este pequeño, chiquito, pero sustancioso Así dicen Bien, entonces bueno, pues ojalá y este, todo lo del público que nos está escuchando Sí Este, vengan a, pues acompañarnos para que degusten todos los ricos platillos que va a haber Y aparte, este, bueno, también queremos platicar que esta quermés la estamos organizando Para próximos viajes Sí Que tendremos, este, tenemos una invitación a la ciudad de Tamaulipas Y otra, el año que viene, en julio dos mil veinticuatro A Colombia Ay, excelente Entonces queremos Yo le cargo las maletas, maestra Muy bien Muy bien Están usando las maletas Muy bien, entonces, este, ya tenemos maletera Ay, excelente, maestra Este, y esa es la idea de la quermés, pues empezar a, a tener, a juntar fondos Sí Para esos viajes Así es, bueno, aquí en, en otras ocasiones La maestra Betty nos ha hecho el favor de acompañarnos Y platicar acerca de, pues del taller que ella muy atinadamente, pues dirige Que hay un ambiente muy bonito con los niños, con los adolescentes, los jóvenes Que se van quedando ahí Incluso los papás que van, como es el caso de, de Alba, Aurora Pues que ella lleva a su niño, a su niña Y resulta que dice, pues ya estoy aquí, yo también entro Ella también está integrada a este grupo folclórico Uget Maseguani Es madre de familia de otros dos chicos Pero ella es una madre de familia muy colaboradora Está participando activamente para la organización de esta quermés Sí, claro que sí, los invitamos a disfrutar de la quermés Los platillos son hechos especialmente por mamás Ustedes saben que los guisos de mamás y el sazón de mamás Es lo más rico que puede haber Entonces, les aseguramos que van a estar muy deliciosos Este, va a haber desde tamales hasta taquitos dorados Agua fresca Y aparte, pues hay un evento para que no nomás digan Ay, vamos a ir a comer, qué aburrido No, van a poder ver en lo que trabajamos con la maestra Y todo lo que está haciendo nuestro grupo Muy bien ¿Y cómo se ha sentido? ¿Cuánto tiempo tiene ella integrada aquí al grupo? Cinco años Cinco años ¿Y cómo ha sentido su participación dentro del grupo? Ay, bien feliz Bueno, yo sí, me dicen en mi casa Alba, ya, retírate, ya no estás en edad Pero les digo, ay, no Les digo, es mi desestrés Yo es mi desestrés venir, este, convivir Ayudar a la maestra en lo que se pueda Porque pues sí es pesado Manejar tantos niños y jóvenes Que tienen una energía Que por más que les dice uno Siéntate, siéntate No, entonces este La maestra, pues lo bueno que nos sabe orientar Y sabe ponernos donde vamos Y ya, así de Se cansan porque se cansan Y ya nos estamos seriecitos Y bueno, ¿y qué otras madres participan? ¿Hay más madres participando? Sí, claro que sí Sí, pues de hecho el evento se hace con todas las madres de familia del grupo Este, también pues somos conscientes de que todas trabajamos No podemos en, este A lo mejor venir físicamente Pero su aportación siempre la tiene la maestra Betty Y pues ya las que se nos da más el espacio de venir A ayudar a hacer la comida A venir a venderla Pues aquí estamos apoyando Siempre presentes Y yo me imagino que ya hasta los niños ya conocen a todas las mamás Y a los papás que llegan a venir Sí, ya de hecho este Hay otra señora también que apoya mucho a la maestra La señora Silvia Es la mamá Chivis Un saludo para la señora Silvia De todo, este Todos ahí ya nos conocemos Ya nomás que vayan Digan a la señora Alba Y ya van, ¿no? O la señora Margarita O sea, sí ya Los niños ubican también a las mamás de sus compañeros Así es Bueno, Alba Usted como madre de familia Que ya tiene cinco años Viniendo, trayendo a sus hijos Y ya usted integrada totalmente A este, pues a este grupo folclórico Ujet Maseguani ¿Qué, qué, por qué les recomendaría a usted A los papás que nos están escuchando A los papás que nos están viendo a través de las redes sociales ¿Por qué les recomendaría que integren a sus hijos A este grupo de danza? Bueno, porque aparte de que es un Pues es como ejercicio sano Nos enseña también a amar parte de nuestra cultura ¿Por qué? Porque en veces olvidamos de que Ay, en veces estamos muy metidos A lo mejor en otras cosas de otros países Que decimos Y lo nuestro, ¿dónde se queda? Entonces, este A través de los viajes A través de los bailes Pues conocemos un poco más de nuestra cultura Y pues evitarían que sus hijos anden pues en la calle A lo mejor sepa Dios juntándose con quién Y pues lo que me agrada de aquí La mayoría pues son niños estudiantes Entonces, dice uno Pues ahí se van relacionando Este, van viendo También le sirve porque dicen Ay, pues platiqué ahí De enfermería Ay, de medicina Yo, por ejemplo, soy licencia en Derecho Entonces, hay varios Alumnos que dicen Oye, ¿qué estudias? Y ya los mismos niños así como de Que, ay, ella estudia eso A ver si me gusta Voy a platicar con ella O voy a ver En veces que hasta Entre ellos mismos tareas Oye, ¿sabes de esto? No, pues sí Y ya se apoyan O sea, hay mucho apoyo De parte de todos los alumnos Entonces, pues no es así como que digan Ay, van a andar de vagos No, van a estar aprendiendo algo Que es muy bonito Y que pues les va a servir En una Es una disciplina Es como una pequeña familia ¿No? Que se integra Sí Que se integra ahí Al interior de este grupo Y que bueno Siempre los vemos conviviendo Súper bien Siempre vemos el apoyo Que tiene Maestra Betty Por parte de los padres Y las madres de familia Porque me ha tocado también Ver papás que vienen a traer A sus niños y a sus niñas Que normalmente ¿Qué podemos decir? El 80, 90% Casi siempre son las mamás Las que andan ahí Con los hijos para arriba Y para abajo, ¿no? Pero sí me ha tocado Ver algunos padres De familia que están al pendiente Fíjense que últimamente Este Los padres de familia Se han este Acercado mucho al grupo también Antiguamente Eran más bien las mamás Sí Era al 100% mamás Pero ahora no Exactamente Es como un 90% 85% de mamás Y lo demás es de papás De hecho Algunas veces Las mamás no vienen Viene el papá a traerlos Si es la reunión Que hacemos alguna reunión Vienen también los papás A la reunión O sea Es interesante Y es bonito Que los papás También se vayan Involucrando Al grupo Ahora maestra Decimos Grupo folclórico UGETMAS Seguan Y a lo mejor Algunos radioescuchos No decían Pues ese grupo Pues no lo habíamos escuchado Porque cuánto tiempo Estuvo usted De coordinadora maestra Del grupo infantil Y juvenil De la Veinticuatro años Veinticuatro años Veinticuatro años Veinticuatro años Pero la maestra Lógicamente Pues trae ahí en mente Así como la vemos Dinámica Siempre trae en mente Ahí formar su Su proyecto En forma Su grupo En forma Idea original De la maestra Betty Orona Y bueno Pues lógicamente Son los mismos chicos Que estaban En el anterior grupo Que tenía otro nombre Y toman Este reciente Nombre De grupo Folclórico UGETMAS Maseguani ¿Qué significa Maseguani maestra? Bueno Maseguani En lengua náhuatl Es bailarín O danzante Que yo les digo Que pues es lo que Nos representa realmente Ser pues bailarines Y pues somos danzantes Y eso quiere decir Es algo tan sencillo Bailarín Y se escucha muy bonito Y se escucha muy bonito El nombre ¿Y cuál sería la diferencia Entre Maseguani Y el anterior Este grupo Que se tenía maestra? Bueno Pues la identidad Que tenemos una identidad Ahora sí Una identidad propia Antiguamente nos preguntaban Maestra Dígame ¿Cuál es el nombre De su grupo? Infantil y juvenil No, pero el nombre De su grupo Pues que no tenemos De ese infantil y juvenil Entonces ahí nace la idea De tener Una identidad propia Porque sí se necesita De verdad Y ahora siento que Este cambio Pues de alguna manera Nos ha ayudado En muchos aspectos Por ejemplo Ahorita Ya nos preguntan Oye maestra El grupo joven Este infantil Tiene fecha Oye el grupo Maseguani Tiene alguna fecha Y la maestra Y la maestra Bien importante Y se siente bonito Y se siente diferente Entonces ya Ya sentimos Que ya somos nosotros Sí Ya no Ya no Como yo les digo Siempre Yo no quise estar Toda la vida A la sombra De personas Muy importantes Sobre todo Muy importantes Que en su momento Nos ayudaron mucho Nos dieron mucho Y fueron íconos Pero yo creo Que cada persona Tenemos Tenemos que tener Nuestro propio Nuestra propia luz Seguir su propio camino Así es O sea Es importante Estar con personas Como usted lo mencionó Maestra Que fueron grandes En su momento Incluso Pues ya se nos adelantaron En el camino Exactamente Pero hicieron mucho Por la universidad En investigación En Por ejemplo En lo de la danza regional De Durango De Durango Específicamente Como duranguenses Exactamente Pero si ya O sea Ya hay Hay que tomar Ese camino Ese camino Que toma La maestra Beti Orona Con este grupo Folclórico Uget Maseguani Con todos sus niños Sus adolescentes Sus padres Y madres de familia Que se integran También Y que bueno Pues inicia Esta trayectoria Con este Con este nombre Ya con esa Identidad propia Porque no es lo mismo Vivir en casa de renta Que tener casa propia Exactamente Velada universitaria Regresamos Charlando con La verdad que si Se sorprende uno Porque a veces Terminaron Y rapidísimo A cambiarse El vestuario Que sigue ¿No? Si Si es un correr Ustedes ahí Les ayudan Mucho en eso Este Entre nuestros compañeros La verdad Aquí Como luego le digo Es tan bonito Ver que en veces En este caso Por ejemplo Mi hija Que bailábamos Las dos juntas Y que Hasta los chicos Volteate Raquel Y le subían el cierre Y otra compañera Poniéndole un zapato Y otra el tocado Y ella retocándose Entonces Es un apoyo Entre todos Las mamás En veces No tienen la oportunidad ¿Por qué? Porque por ejemplo En el teatro De la universidad Pues es arriba Entonces en veces Arriba De lo rápido Que van los cuadros Nos tenemos que cambiar Ahí mismo Rapidote Entonces Entre los mismos compañeros Y es bien bonito O sea que no hay una falta De respeto Que no anda uno A ver de qué color Esto A ver No Todos los chicos Bien respetuosos Eso es lo bonito También de este De este grupo Y yo creo que De cualquier grupo Artístico y cultural Es el respeto Que se genera Entre los compañeros Que están en diversas actividades Ya sea dancística Ya sea teatral De la que sea De verdad que si es muy bonito Esto porque se genera Es valores muy importantes Como es el respeto El respeto Que es muy importante La solidaridad Así es Yo siempre les digo Así es Que seamos solidarios Siempre les platico Y les hablo de la solidaridad Del respeto Y se apoyan De la equidad De todo Y también pues este Quiero mencionar Que este Esta quermés Se va a llevar Con recursos De los padres de familia Es el apoyo Económico De los padres de familia Hay amor al arte Hay amor al arte Exacto Entonces pues A los hijos Exacto Y no quiero Que pase desapercibido Verdad Que es apoyo De los padres de familia Sus cooperaciones Muy a tiempo Y todo Y pues Un homenaje También a los papás Sí, claro El reconocimiento Yo siempre Y ustedes saben Que yo siempre He reconocido muchísimo Y yo les digo Que sin papás Yo no No hago nada No hago nada Porque La verdad Yo también puedo poner Pero La mayor parte Pues la ponen los papás No Y de verdad Que siempre se ha notado El apoyo Yo desde que Tengo memoria Y que me ha tocado ver Maestra Como anda usted Con sus muchachos Sus muchachas Para un lado Para el otro Siempre organizando Actividades De una u otra forma Y siempre se ha visto El apoyo De los padres Y madres de familia Este Que usted cree Que tenga A ver Alba Usted cree Que tenga O no tenga Que ver La forma De ser De la maestra Betty Para que ustedes La apoyen Pues en este caso No Si tiene mucho Que ver Porque Pues aunque no lo queramos Es una parte importante En la formación De nuestros hijos Es como Como alguien De la familia Yo creo De cada hogar De cada alumno Que ella tiene Porque pues Se está enseñándoles A nuestros hijos Una disciplina Y muy respetuosa Y nunca nos obliga Nada O sea Aquí las cosas Se hacen Porque todos Queremos apoyarla O sea Ya no es así De que Vamos a hacer esto Y me apoyan No Aquí hay un apoyo Desde Desde los niños Los alumnos Del juvenil Y los padres De familia Todos la apoyamos Y cooperamos Siempre con ella Sí la verdad Es que sí Sí es totalmente Eh Acertado Lo que dice Alba Porque a mí Me ha tocado Ver los Pues los muchachos La ven con A veces hasta Llevaditos Así como si fuera La mamá La tía Ah el maestro Y que no sé qué Y ahí salió La pobre Y luego Y de repente Llegan y me abrazan Y ya cuando ¿Qué pasó? O sea Porque Porque ellos Les sienten Así este Y el apoyo Ellos saben que Aunque de pronto Les dé su regañadilla Ellos saben que Siempre van a contar Conmigo Siempre Yo les digo En las buenas De las malas Aquí estoy Pues usted siempre Va a tener hijos Maestra Mientras siga dando Aquí este Sus clases De verdad Porque si es como Una mamá También hay Es su maestra Pero también La ven así como Que pueden pedirle El apoyo La confianza Incluso hasta De platicar Algunas cosas A veces porque Es lógico Que usted Como su maestra Va a notar Cuando les pasa algo Sí O sea es lógico Se les nota O sea Que le está pasando Este si siempre Anda platicador O baila muy Siempre Con mucha energía Y ahora Y ahora porque no Sí exactamente Uno los conoce También Este que De repente Ahí voy ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Y así hasta que ya Logro que ellos Me comenten Que se abran un poquito Entonces ya Pues es que Hay muchas maneras De llegarles a los alumnos Los alumnos ahorita Les digo yo Que son de cristal Y tenemos que ser Bien cautelosos Con ellos Porque ahorita Todo les Afecta Hay que tener Mucho cuidado Sí Mucho cuidado Entonces Pues bueno Yo soy muy Yo soy muy feliz La verdad Este yo les digo Que yo ya me quiero ir Yo me quiero pensionar O jubilar Lo que sea Pero luego ya Volteo De verdad Volteo al grupo Y digo ¿Se ve sin dar las clases? No, no Me veo sin eso La verdad no Entonces yo volteo Y digo Ay no Pero el grupo No A mí se me hace Que se nos atiricia Si se salen Las clases Pero de repente Yo creo Es por el cansancio Que ya pienso Así Pero luego de repente Digo No Y luego los muchachos No Y luego este proyecto Que va a empezar No maestra No Ya no se nos puede echar Para atrás No, no, no O sea Son muchas cosas ¿Verdad? Entonces yo digo Que a veces El cansancio Si lo pone a uno Así O a veces Es el estrés Es el estrés Que trae uno Porque no Nada más Pues trabajo aquí Trabajo en las primarias Entonces Pues a veces Llega como que El estrés A grandes Se acumula Todo Mucho Y de repente Digo No, pero ya Me voy Y no Lo ya veo Ay no Pero su trabajo Es su hobby También al mismo tiempo Sí, exacto También De repente Pero no Se crea también El estrés Es fuerte Sí El estrés Es fuerte Como ahora Que tuvimos el evento Sí Estuvo No sé si lo vio Pero Fue Vi muchas fotos Maestra Ya no pudo estar Fue Pero sí Vi que estuvo Muy bonito Muy bonito Entonces eso Todo eso Desgasta a la larga Y Pero son emociones Páles Ah no Muy bonitas En el momento Pero ya se le pasan Y empieza uno Así como que Y otra vez Para arriba Se pasa la adrenalina Del momento Y todos agotados Y agarrar energía Para lo que sigue Porque no se puede No quedarse así No pues es que así es Así es Tienen siempre Han sido Este muy dinámicos Dinámicas Para la recaudación De los fondos Para que Pues los integrantes De este grupo Porclórico UGET Maseguani Pues puedan También salir A otros lugares Como ya lo mencionó La maestra Bueno pues hay salida Tamaulipas Y luego el próximo año Si se logra Recaudar los fondos Suficientes Pues a Colombia De verdad que son Experiencias Únicas Únicas Que van a vivir Los muchachos Dentro de este grupo Si así es O sea son experiencias Que se quedan Para toda la vida Para siempre Exactamente Dicen Es que a lo mejor Cuando yo trabaje Yo puedo ir Si pero nunca va a ser La experiencia De ir con un grupo No es lo mismo Con tus compañeros No no Es otra experiencia Si es totalmente Estoy de acuerdo Maestra A mi me tocó Ir así Este No me tocó Salir fuera Pero si conocer Muchos estados De la república Mexicana En nacionales De voleibol Entonces Es otra cuestión Y son experiencias Muy bonitas Que se quedan Para siempre Exactamente Entonces bueno Pues hay que apoyar A esta causa Del grupo folclórico Ujetma Seguani Recuerden A ver quién me repite De nuevo la información Porque ya es este sábado La que es mes A ver Alba Bueno están todos Cordialmente invitados Es el sábado A partir de las once Este habrá Antojitos mexicanos Incluida tómbola Ya saben que a los niños Les encanta la tómbola Entonces pues Para que no hagan de comer Mejor se traigan a su familia A consumir Y pues apoyar Este gran proyecto Que es de la maestra Elizabeth Dorona Y pues aquí los esperamos También de los papás Así es Así es Y bueno maestra La que el mes Va a ser aquí En el patio De difusión cultural En las canchas Aquí en el patio Bueno yo le digo El patio cívico De difusión cultural Es una cancha Porque ya lo hicimos Pero ya lo hicimos cívico Aquí va a ser Este Pues los esperamos A todos A todos Vengan a consumir Así es Bueno para los que no saben Donde está difusión Cultural A lo mejor se ubican Más a radio Porque radio Tiene aquí muchísimos Más años Que difusión Donde está Radio Universidad En el mismo edificio Hay una cancha Ahí grande Entran al estacionamiento Y se ven de inmediato La cancha Este Y ahí Ahí va a estar La quermes Universitaria En el caso de este grupo Elada Universitaria Un programa de la dirección De difusión cultural 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 De difusión cultural